We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Te invito a conocer las candidatas departamentales Sumate a la pantalla de Canal 7 de Jujuy Soy Eliana Hoyos Y represento al Departamento de Susca Soy Teresita Bowyer Y represento al Departamento de Palpalá Hola, soy Brunelas Muccio Y represento al Departamento del Carmen Y un saludo para Canal 7 Soy Bárbara Cazón Y represento al Departamento de Humahuaca Soy Candenaria Stiles Y represento a la localidad de San Antonio Soy Lucía Celeste Gutiérrez Y represento al Departamento de Valle Grande Soy Aileen Erard Y estoy representando al Departamento de Tilcara Hola, mi nombre es Nora Alicia Galarza Estoy representando al Departamento de Cochinoca Soy Lupe Condori Y represento al Departamento de Rinconada Soy Arianda Belén López Y represento al Departamento de Santa Bárbara Soy Irina Marianela Tolava Y represento al Departamento de Tumbaya Y un saludo a Canal 7 Soy Manuela Poma Y represento al Departamento de Doctor Manuel Belgrano Hola, soy Belén Chávez Y represento al Departamento de Ledesma Soy Verónica de Cuadra Y represento al Departamento de San Pedro Un saludo muy grande a Canal 7 Soy Maitén Trejo Y represento al Departamento de Santa Catarina Somos FNE Soy Valentina Hoyer, Reina Provincial 2015 Amén ¡Gracias! Amén Amén